Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Este viernes en Guanajuato se confirmaron 632 nuevos casos positivos al virus COVID-19, por lo que en el acumulado durante la contingencia suman 179.392 casos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, los nuevos casos se concentraron en el corredor industrial, León confirmó 200 nuevos casos, Celado 81 e Irapuato 68 más. Fuera de esta zona, municipios como Apaseo el Grande confirmaron 23 nuevos contagios, Salvatierra 20, así como en San Felipe, 18 más. Los datos de la dependencia estatal señalan que son 5.194 casos activos con posibilidad de contagiar, así como 720 que permanecen en investigación. Lamentablemente, las defunciones reportadas ascendieron a 38, identificadas en 14 municipios de la entidad. León fue el municipio con más pérdidas al registrar 17 pacientes e Irapuato 3 más. Aún con la reactivación económica, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato informó que aún persiste un déficit de 10.000 empleos que se perdieron en la pandemia por el coronavirus. Si bien el regreso a clases representó que varias empresas aumentarán sus pedidos en calzado escolar, esto no fue suficiente para que se cubrieran las fuentes de empleo. Así lo señaló el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alfredo Padilla Villalpando, quien consideró que será hasta el semestre del siguiente año cuando puedan estabilizarse en el sector. Reconoció que la recuperación ha ido avanzando, pues en un principio se habían cuantificado hasta 45.000 empleos perdidos. Expuso que en septiembre se registraron 1.800 personas que se reincorporaron y el resto del año se pueden acomodar a 3.000 personas más. Aquellas personas que consuman bebidas alcohólicas en vía pública durante el Festival Internacional Cervantino serán detenidas y tendrán que pagar una multa que podrá llegar hasta los 4.000 pesos. Así lo advirtió el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Samuel Ugalde García, que señaló que durante las tres semanas de festival habrá cero tolerancia en el consumo de alcohol en las calles y plazas de la ciudad. Comentó que durante el Cervantino se implementarán varios puntos de revisión en la zona centro, donde los elementos de seguridad vigilarán que no se violente el bando de policía y buen gobierno. Ugalde indicó que la prohibición de consumir bebidas embriagantes está establecida en el bando de policía y buen gobierno y se tiene que hacer cumplir para también evitar otro tipo de situaciones. En entrevista, informó que para garantizar la seguridad, alrededor de 450 elementos municipales estarán participando en el operativo especial. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias!